¿Qué es Saracasa? Saracasa es una empresa cerámica que nació en 1984, tiene un carácter eminentemente exportador y es una empresa innovadora en todos los sentidos. ¿Qué es Saracasa? Desde su inicio ha potenciado el diseño, la adaptación a los mercados, las soluciones constructivas y la innovación. Saracasa desarrolla una gran variedad de formatos y acabados que facilitan cualquier tipo de recubrimiento. Exterior, interior, fachada o pavimento. Un 60% de su fabricación es comercializada en más de 60 países de todo el mundo. ¿Qué es Saracasa? Saracasa tiene en la actualidad unos 150 empleados, grandes profesionales, con una formación que abarca desde químicos, ingenieros, arquitectos a diseñadores. Nos gusta trabajar en equipo y ser innovadores en nuestros planteamientos y productos. Ceracasa se plantea el futuro como un reto. Sabemos lo que queremos. Productos respetuosos con el entorno que beneficien al consumidor. Que interactúen con él y que mejoren su calidad de vida. Porque la cerámica de Ceracasa es una de las más avanzadas del momento. Podemos personalizar una idea, un sueño. Podemos descontaminar el aire o pavimentar una zona de alto tránsito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!